Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online en este miércoles, miércoles veintidós de septiembre, el primer miércoles de este otoño, en un programa extraordinario, señores y señores, los sobrevivientes de Survivors, tenemos como siempre, una invitada que queremos mucho, que ya es de casa, rápidamente, antes de presentarla, porque requiere de mucha presentación, rápidamente, mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Bien, contento de ver a mi querida Mered, no tuve la oportunidad de verla el mes pasado, y ahora sí, ya estamos aquí los tres juntos, algo que me llena de felicidad, y va a traer un tema muy importante, así es que no se vayan, programa. Padrísimo, va a estar padrísimo, oigan, pues es la verdad, en serio, miren, puede haber astrólogas que salen de la televisión, bueno, Mered sale en la televisión, puede haber astrólogas muy atinadas, bueno, Mered es muy atinada, la verdad, no exageramos cuando decimos que Mered es la mejor astróloga tarotista de América, y está con nosotros, mucho gusto por estar aquí con nosotros en tu casa, mi querida Mered, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esa presentación, les mando un besito a ambos, compromete muchísimo que me presentes de esa manera, porque digo, wow, cada vez tengo que ser lo mejor, Dios mío, que compromete. No, no, y eres la mejor, la verdad, Mered, la verdad es que la gente aquí en México ya te quiere mucho, mira, hace más o menos como un año, año y medio, la verdad es que ya no recuerdo cuánto, hace cuánto tiempo que empezamos las transmisiones, pero quien nos recomendó contigo, pues una persona también que te quiere mucho, amiga, amiga mutua, y me dijo, oye, en serio, eres la mejor de Venezuela, y yo nunca lo dudé, pero ahora en serio, eres la mejor de América, ya no eres la mejor de Venezuela, y qué bueno que estás con nosotros, y que la gente de México te empieza a conocer y te quiere mucho. Entonces, pues, de verdad que lo hago con el mayor de los cariños y la responsabilidad, y tratando de ser lo más sincera posible, para que la gente entienda todo este movimiento energético, como algo que podamos usar en el día a día, sin ningún tipo de fanatismo, solamente creyendo que somos más que un cuerpo físico, somos vibraciones y energías, y de eso se trata. De eso se trata, oye, y de eso se trata el programa de hoy, como decía Leo, porque hoy entró el otoño, mi querida Mere. Sí, equinoccio de otoño para alguna parte del planeta, y equinoccio de primavera para otra parte del planeta. Entonces, cuando vemos otoño, primavera, depende del lugar donde estén, inmediatamente empezamos a conectar con lo que es la igualdad, ¿sí? Cuando en algún lugar sembramos la semillita y en otro recogemos la cosecha, pero el trabajo que se hace es un trabajo de conectar con la luz. Así que hoy, antes de finalizar la noche, yo les recomiendo a todos, en cualquier país del mundo, en cualquier rinconcito del planeta, hagan una meditación, y la hora más intensa va a ser en el amanecer, es decir, mañana cuando salgan los primeros rayitos del sol, en el lugar donde tú estés, contempla ese horizonte, esos primeros rayos de luz, porque justamente de eso se trata, conectarnos con la luz, con lo nuevo que llega a tu vida, para que puedas recoger la cosecha de lo sembrado hacia el mes de marzo, donde en algún otro lugar del mundo nosotros conectamos con la primavera y ellos conectaban con el otoño, al revés, pero obviamente desde ese movimiento decimos, wow, ustedes están viendo los resultados, así que si esta noche puedes hacer una meditación sencillita, lo que tú quieras, en la ducha, antes de dormir, enciendes una velita, o haces como yo que tiene algunos agumerios de sal, y van a ver este humito por allí para limpiar, pueden realizarlo. Mañana incluso pueden hacer limpieza en sus hogares, pueden utilizar salvia, palo santo, hojas de eucalipto, romero, también pueden hacer alguna limpieza con hierbas, y eso los va a ayudar a depurar las energías que tienen en casa, y ustedes van a estar como alineados con la iluminación que nos trae este equinoccio. Ok, oye, importante nada más aclarar, mi querido Leo, la gente, los chavos básicamente que nos están viendo, equinoccio, como decía Mero, pues sí, viene de la palabra igualdad, eso quiere decir, equinoccio precisamente, y pues en el norte, precisamente está entrando la primavera, allá por Argentina, toda esa parte de abajo, y con nosotros está entrando el otoño, pero me llama mucho la atención que en Venezuela, pues como está muy cerca del Ecuador, no entra el otoño, platicaba yo con Mere hace ratito antes de iniciar esta transmisión, que ellos tienen nada más dos estaciones, ¿verdad Mere? Sí, nosotros realmente no sentimos las estaciones tan marcadas, pero el cambio vibracional es el mismo en cualquier lugar del planeta, porque a lo mejor estamos en un lugar muy frío, pero a ellos les baja un poco la temperatura, que no es la misma de invierno, ¿sí? Por más frío que sea, por decirte, en Rusia va a haber un momento que va a estar menos frío, pero la energía está, nosotros no tenemos estaciones tan marcadas aquí como en otros países, pero sí vemos que la ola de calor comienza a bajar un poco, y el color de la naturaleza cambia de un verde a tonos más ocres, tonos más marrones, eso sí lo podemos ver. Oye, ya cerca a ustedes, por ejemplo, en diciembre, ¿no tienen más horas de noche, de oscuridad? Sí, claro. Sí, sí, hay más horas de oscuridad, y sobre todo a partir del 21 de diciembre que entran los solsticios, en algunos lados de verano, nosotros de invierno, y claro, amanece más tarde y anochece más temprano, entonces las noches son más largas que el día. Ok, bueno, nada más ese punto que es, era importante aclararlo, y ¿qué esperamos con el otoño, Mere? ¿Qué nos trae el otoño? ¿Qué esperamos, en general, indistintamente, de todo este movimiento que voy a hacer, y de los signos, porque hay dos cosas importantes, esta es la próxima semana, y ahí me voy a hacer referencias a los signos. ¿Nosotros qué debemos esperar? Que vamos a estar buscando el equilibrio y la igualdad en nuestras vidas. Por ejemplo, yo siento que a lo mejor trabajo demasiado y debo tener un equilibrio con mi vida personal, voy a poner esas horas por iguales para tener buenos resultados en todos los aspectos. También podemos esperar que se comiencen a enfriar algunas situaciones o sentimientos para que desde este momento, en el mes de marzo y hasta el mes de diciembre, tú te despidas de lo que ya no quieres en tu vida. Entonces empiezas a decir, bueno, y si me mudo, y si esta relación ya no funciona, y si me quiero ir para otro lugar, hay como ese pensamiento, esa nostalgia, y más, porque a partir del 27 de septiembre, que es la próxima semana, Mercurio comienza a retrogradar. Entonces una espinita allí que vamos a tener como pensativos sin decirle a nadie, pero haciendo como un examen, ¿no? Como un retroceso, nos pasa una película por la mente de lo que nos gusta, no nos gusta, y ya en diciembre terminamos de decidir y de cerrar ciclos. Así que algunos de ustedes pueden ver que se comienza a enfriar un poco algunas relaciones personales o profesionales. Oye, Mere, esto que nos habías platicado hace cuatro meses, de que estaban muchos, muchos planetas retrógradas, ¿ya no estamos así? Sigue. Sigue todavía. Sí, vale, sigue, claro. Pero ¿cuánto tiempo dura eso? Sigue. Bueno, lo que pasa es que todos los planetas retrogradan, los únicos que no retrogradan son el Sol y la Luna. Y este año, justamente, se recuerdan desde el principio del año que se fue y viene retrogradar, y después Urano, y después Neptuno, y ahora Mercurio otra vez. Bueno, la buena noticia es que ya casi hasta diciembre es donde podemos terminar de ver que ellos empiezan en su tránsito directo. Entonces, vamos a seguir con eso todavía hasta finales de año, donde entre cinco y seis planetas siguen en su retrogradación. Salimos de uno, entró Mercurio, entonces quedamos en lo mismo. Y el trabajo, no se asusten, el trabajo siempre es autoconocerse, auto examinarse, el trabajo es interno, no vas a conseguir aquí afuera lo que tú no has trabajado aquí adentro. Y estos planetas en retrogradación te dicen, o trabajas en ti, o trabajas en ti. Y si lo ponemos con el equinoccio de otoño, obviamente te están diciendo, ya estás haciendo el trabajo personal, ahora comienza a aplicar la igualdad en tu vida. O sea, yo doy y recibo, pongo límites, descanso, le doy obviamente mucho valor al trabajo, pero también al amor. Sé que la salud es importante y no solamente los bienes materiales, y ahí vas poniendo en la balanza. Porque además el equinoccio es en el signo de Libra, hoy entró el signo de Libra, y Mercurio retrograde el signo de Libra. Entonces, su mismo símbolo, que es la balanza, hace que nosotros estemos buscando la belleza y el verdadero valor de las cosas. Ok, ¿y qué pasa si esa balanza no está tan equilibrada? Vas a tener que equilibrarla de aquí a diciembre, porque ese es el trabajo justamente que te van a obligar a hacer los planetas en retrogradación. Básicamente hasta finalizar el año. Entonces es, o lo haces, o te obligan a hacerlo. Ah, muy bien, eh. O lo haces, o lo haces. O lo haces, o lo haces. Así. Muy bien. Algo, algo está perfecto, porque esa energía a muchos los va a hacer cambiar, ¿no? O los va a hacer equilibrar, sí, está perfecto. Qué bueno, qué padre. Y no te preocupes si ya tú has hecho ese trabajo de conseguirte contigo mismo, de darle prioridad a las cosas, a la familia, a la salud. Bien, la tarea ya está hecha, que no te de miedo. El problema es cuando comenzamos a hacer resistencia y tú dices, guau, el coronavirus o todo lo que ha sucedido este año y medio, no me ha enseñado nada. Ahí sí, la cosa va a estar un poquito más difícil. Muy bien. Hay que estar suficientemente alertas entonces para entender qué es lo que aprendimos, ¿no? Y en todos los signos es lo mismo, Mere. O sea, en todos los signos aprendemos lo mismo o dependiendo el signo aprendemos diferentes cosas. Yo me dejo guiar un poco más en estos casos por los temperamentos, ¿no? De los elementos. Usted quiere decir los signos de agua, de tierra, de aire y de fuego, porque les recuerdo. Nosotros no somos un solo signo social. Les voy a explicar un poquito. Imagínense que esta es tu carta astral, ¿no? Tu carta natal. Así estaban los planetas el día en el que tú naciste. Ahí hay doce casas con doce planetas y doce signos y cada uno de nosotros los tiene ubicados completamente distintos. Podemos coincidir en una que otra cosa, obviamente. Por eso es que no somos un solo signo y las características son individuales. Yo me guío más en este caso, en las retrogradaciones o en los equinoccios por los elementos, porque tenemos diferentes temperamentos. Los signos del elemento tierra son más fijos en el sentido de que son más, van directamente a los concretos, a pesar de que puedan flexibilizarse en algunas cosas, ellos van directamente al grano porque les gusta concretar. Los signos del elemento aire son más pensativos, los signos del elemento agua son más emocionales y los signos del elemento fuego es simplemente acción. Entonces esa es la manera de comportarnos, es lo que puede cambiar un poquito más. Ok. Si vamos aprendiendo, ellos estoy aprendiendo la verdad con medio. Poco a poco. Estoy tratando de explicártelo de una manera un poquito más, más práctica, más sencilla, sin enredarnos tanto, pero les voy a hablar directamente con el tarot y vamos uniendo el movimiento del equinoccio y la retrogradación de mercurio que viene a partir del 27 de septiembre hasta el 18 de octubre. Para los que no saben qué significa una retrogradación, una retrogradación es cuando un planeta tiene la sensación de que está en retroceso. Imagínense que están en un auto, se los explica alguna vez y de repente se mueve el otro auto a la vez y tú sientes como que todo se movió y no sabes si te estás moviendo tú, o sea, qué pasó allí. Esa misma sensación es cuando un planeta comienza a retrogradar. Mercurio retrograda cada tres meses, por eso la gente dice otra vez Mercurio. Sí, cada tres meses. Y su retrogradación dura 21 días. La gente le entra en pánico porque Mercurio es el planeta de la comunicación, de los tránsitos. Entonces, si mandamos un mensaje, si estamos en la computadora, si vamos a hacer un viaje, todo lo que sea con enlace hacia otros lugares o la misma comunicación, lo que voy a decir, lo que me van a decir a mí, puede ser malentendido o pueden haber algunos tropiezos. Por eso, desde el 27 de septiembre y hasta el 18 de octubre, correo que manden, mensaje que manden, documentos que firmen o viajes, incluso que vayan a ser bien atento a las letras pequeñas. Lo recibiste, entendiste y saber que las personas, la conversación va a ser interna, entonces pueden ser malinterpretados lo que tú estás diciendo o lo que te van a decir de otras personas. Por eso es el brollo con Mercurio Retrogrado. Ok, oye, y más en el correo, más ahora que está muy de moda, inclusive en los negocios, sí, en los negocios de repente, el WhatsApp y oye Leo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el cliente? Pues fíjate que esto, y luego uno le da la interpretación que uno quiere, los mensajes además. Sí, sí, definitivamente. Es que estás enojado, es que estás enojado, acá, ¿cómo sabes que estoy enojado escribiendo, no? Sí, sí, o hay un error, o simplemente no llegó el correo, no llegó el mensaje, o se cayeron las plataformas digitales, y bueno, aunque aquí en Venezuela tenemos todo el año con retrogradación de Mercurio sin comunicación, pero ese es otro tema. Ok. Oye, veo que tienes ahí algo, algo, normalmente usas el tarot, ¿no? Sí, es que este es el tarot. Ah, ¿sí? Este es un tarot, pero de cartas, claro, vale, una buena, no, es igual el tarot, pero una buena bruja tiene varios juegos de cartas. Ah, ok, nunca lo se había visto redondos, tú Leo. No, yo tampoco. Sí, mira, viste que aquí también se aprende. Vamos con los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, felicidades a todos nuestros amigos del Libra, ya el Sol comienza allí a hacer de las suyas en sus signos, ya hoy el Sol empieza para los Libranos, así que felicidades por eso, Mara, estamos en tus signos. Exacto. ¿Cómo le dices? ¿Libranos? Libranos. 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 Ajá, Libranos, sí. Eso me imagino que es bueno, Mere, para los Libranos. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que siempre es una época de renacer, y cuando estamos en la fecha de cumpleaños, cuando el Sol está en su signo, esos 21 a 28 días, hay cosas que se tienen que acabar para tener un renacer, y la persona puede estar muy sensible, o sienten que se está muriendo algo por dentro, porque es como esa mariposa, o como esa hojita, en otoño que se cae, vuelve a nacer otra, pero obviamente, tienen el Sol en su signo, entonces comienzan a brillar de una manera. Muy sencillo. Oye, perdón, antes de que empieces a leer, Mere, había escuchado que son 21 días antes y 21 días después. Sí, 21 días antes empieza ese proceso de muerte o de transformación, no física, y 21 días después comienza otra vez a germinar esa semillita después de tu cumpleaños o de la vuelta al Sol, como se dice en astrología. Ok, muy bien, perfecto. Sí. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Para los Geminianos, en este momento me dicen que es muy bueno con estas energías de el equinoccio de otoño, hacer algunos rituales o algunas limpiezas en casa. ¿Por qué? Porque los Geminianos que trabajan tanto con la creatividad y con la comunicación, si trabajan desde casa o si llegan a casa después del empleo, se pueden sentir como desbastados, como que si le chuparan o bajaran esas energías. El equinoccio de otoño te dice hay que tener igualdad en la parte energética, no puedes estar bien en un lugar y en tu templo, que es en tu hogar, sentirte bajito de energía. ¿Qué pueden hacer los signos del elemento aire? Y en este caso Géminis. Estos próximos días, esta próxima semana, incluso todo el tiempo en la retrogradación de Mercurio, pueden prender inciensos, saumerios y estar limpiando los espacios, las esquinas, para que esa energía no baje tanto y ustedes no se vayan a sentir apáticos, porque les pueden desconectar con toda la parte de tecnología, pero también con la comunicación de los demás. Y si estás trabajando desde casa, puede ser un poquito todo desastroso, así que los espacios hay que tenerlos impecables energéticamente. Libra. Si eres del signo de Libra, mira una carta tan maravillosa, la carta de las de copas, ahí se las pongo bien cerquita, la carta de las de copas, es una carta que hace que la mano de Dios te sostenga, es esto básicamente, la mano, la conexión con la divinidad. El haz de copas hace que lleguen bendiciones a tu vida, y no solamente digo bendiciones de los bienes materiales, sino que esa cosecha que justamente comienzas a recoger a partir de este momento en el equinoccio de otoño, sea de gran tranquilidad. Es como ir respirando poco a poco, semana a semana, que todo se va dando. Conseguí el empleo, se curó alguien que estaba enfermo, o ya las cosas salieron bien, o ya mis hijos están bien. Poco a poco, la mano de Dios, estos próximos 21 días, para ustedes, nuestros amigos de Libra, va a hacer ese milagro o esa conexión con la fe. Así que si hay alguien que debe tener en estos momentos un toque de esperanza, de oración, de alegría, y de mirar al cielo con esas meditaciones, son ustedes nuestros amigos de Libra. Bien atentos a eso. Conversación interna, no necesitan hacer grandes cosas para conectarse con la divinidad según sus creencias. Muy bonita cara. Qué padre, Maro. Sí, te sale bien, Maro, te sale muy bien. Muy bonita, muchas gracias. La carta del mundo está conectada con nuestros amigos de Acuario, y la carta del mundo me gusta muchísimo porque hace que las cosas cambien o las cosas giren poco a poco. La carta del mundo te pone en contacto con personas de otros lugares, de otras creencias, de otras nacionalidades, cobros con monedas extranjeras. Quiero que tengas bien en cuenta, Acuario, que tu signo se caracteriza por esa conexión mundial, por los grandes maestros, pero Mercurio empieza a retrogradar, y con el equinoccio de otoño tú vas a decir, bueno, yo quiero aprender de esos grandes maestros, o unirme a esas fundaciones, ONG, y movimientos de grandes masas, pero no es tan rápido para ti el resultado, porque Mercurio retrogrado te dice un paso a la vez, y allí es donde puedes chocar. Eso que quieres de cambiar el mundo, de crecer a nivel personal, a nivel evolutivo, cambiamos el planeta, o los movimientos de igualdades están perfectos, pero ten paciencia, Acuario, las cosas son lentas, pero seguras, y así todo te va a salir bien, porque si no, para ti puede venir alguna decepción, al conocer que todo lleva a un proceso, un proceso con ayudas de los demás, o un proceso profesional, ten paciencia si eres el signo de Acuario, porque está perfecto, pero va a una velocidad que a ti no te va a encantar tanto. Para ustedes, los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, como Mercurio está retrogradando, y como el Sol, Mercurio comienza a retrogradar el equinoccio, de otoño es en Libra, Mercurio también retrograde Libra, el Sol está en el signo. Pueden hacer estos saumerios limpiezas, ¿ok? Con hierbas, esto es salvia, ustedes lo pueden hacer con salvia, con romero, con eucalipto, con albahaca, y este humo lo van pasando por toda la casa, por todos los espacios, cuando ustedes quieran, y van a ver los cambios vibracionales inmediatamente. Pueden hacerlo uno, dos o tres veces por semana, incluso en los lugares de trabajo, para que vean que el cambio energético es asombroso. Simplemente hojitas secas, si no los tienen así, los ponen en algún envase que puedan quemar, y ahí van a estar haciendo el trabajo de igualdad de la naturaleza. Oye, Mere, perdón, al hacer eso, ¿hay que orar, hay que rezar algo? A mí me gusta hacer esto, yo por ejemplo, lo voy pasando por casa, ¿sí? Y voy pidiendo que se limpie cualquier energía, cualquier bloqueo, perturbación, interferencia, a mí me gusta pedirle asistencia a mis ángeles y arcángeles, y voy haciendo mis oraciones, pero sobre todo decretando que esa limpieza, o esa igualdad, o esa tranquilidad, esa paz y esa calma, va limpiando y energizando cada uno de tus espacios. Ten esa conversación de corazón, y si quieres hacer una oración, 100% válido, ¿ok? Me gusta mucho la salvia, porque es bastante astringente, y si hay algún tipo de bloqueo un poquito oscuro, también lo limpia. Le doy las recomendaciones a los signos de aire, pero si los demás signos quieren hacerlo, perfecto, pueden realizarlo también. Ok, es lo que iba a preguntar, digo, ¿uno también puede hacerlo? Y ahí está la respuesta. Sí, 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 claro. Lo utilizo en este momento con los signos del elemento aire, porque Géminis, Libre y Acuario van a estar un poquito más afectados, salen cosas muy buenas, pero obviamente la energía va a estar un poquito más bajita por este movimiento del equinoccio, el sol en Libra y Mercurio en retrogradación, en el signo de Libra también, ¿ok? Muy bien, perfecto. Muy bien. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. En el caso de cáncer, me dicen, la carta de la luna, hay que tener un poco de cuidado con personas chismosas, con personas negativas, con habladurías y malos entendidos. ¿Se recuerdan que les dije que había que tener cuidado con la comunicación? Bueno, cáncer, cuídate de personas que vienen a decir cosas que no son, y tú te puedes poner como una fiera, te puedes explotar, debes tener cuidado, primero, porque te puedes enterar de una mala manera, y es típico que dijeron una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, tú mal interpretaste, cuando llega la información al final es un desastre. Primero aclara, averigua, rectifica, y luego si en algún momento tienes que decir algo, espera que baje un poco los ánimos para que no vayas a explotar, porque nuestros amigos de cáncer van a estar hipersensibles a toda esta energía de yo te dije, tú me dijiste, y bueno, pueden pasar básicamente hasta finales del mes de octubre con discusiones, sobre todo con personas muy allegadas a ustedes. Hay que cuidarse de esa parte emocional y de conflictos en la comunicación, ¿ok? Así que todo el tiempo se pueden estar limpiando, cuando estén muy molestos, baños con hierba, y en este caso menta, hierbabuena o eucalipto son maravillosos para enfriar un poquito esas energías de nuestros amigos de cáncer. Pues unos mojitos estará perfecto. Sí, también, y si no se lo echan, se lo beben, que funciona. Para nuestros amigos de escorpión, en esta energía, uniendo el equinoccio de otoño en el día de hoy, hay un tema de igualdad. ¿Qué quiere decir eso para los escorpianos? Y con Mercurio que comienza la retrogradación el 27 de septiembre, ustedes van a estar buscando unirse y hacer trabajo, y eso en grupo, y eso les puede costar un poco. ¿Por qué? Porque no terminan de ponerse de acuerdo. Entonces pueden venir ciertos retrasos, porque tu velocidad, si eres del signo de escorpión, va a ser completamente distinta a esas personas con las cuales debes llegar acuerdos en tu parte laboral. Uno no hizo un papel, otro no mandó el correo, otro llega tarde, y al final el trabajo en grupo para los escorpianos se puede volver un poco pesado. No trates tampoco de hacer todo el trabajo tú, recuerda que el equinoccio habla de igualdad. Lo que tienes que hacer es rectificar que todos entendieron que van a llegar a la hora y en el día pautado, o en el día acordado, o poner tiempos de entrega. Si eso se hace con claridad, vas a sobrevivir sencillamente, así como que con calma pasaste la prueba. Pero si están muy desordenados, puede ser complicado. Entonces para los escorpianos es necesario poner un poco de orden y saber que deben estar de acuerdos con los demás. Ok. Y sí, para los pisianos me dicen las cartas que en estos momentos hay que estar bastante importante de la salud porque ustedes van a estar somatizando con dolores en el pecho, problemas respiratorios, gripes, alergias, y esto a nivel emocional tiene que ver, o a nivel energético, tiene que ver con las lágrimas que nos han sacado. Los pisianos con esta retrogradación de mercurio pueden venir exparejas, pueden venir cuentos del pasado, pueden venir fantasmas de alguna época, a darte otra vez en esa herida del corazón si eres del signo de Pisces. Recuerda, aprovecha la energía del equinoccio para que haya igualdad. Date tu puesto, pon límite y trabaja el amor propio. Importantísimo para nuestros amigos de Pisces, para que no te vuelvan a herir, porque al final todas estas tristezas te pueden afectar, es en la parte de la salud, entonces vamos a evitarlo a toda costa. Mándalo a la fría. Eso me gustó. Para los signos del elemento agua, hay una esencia, o podemos utilizarlas con baños, con aceites, y es muy fácil de conseguir. El romero es excelente, porque por un lado va a estar limpiando los bloqueos y los problemas de comunicación, o si tienes heridas, ¿ok? Emocionales o energéticas, te va a ayudar a limpiar unos bañitos de romero, ponerlos en los difusores, quemar estos saumerios de romero, para cánceres, corto y pisces, va a estar muy bueno. Ok, perfecto. Sí, signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, para los del signo de Aries hay mucho desorden, hay muchas cosas en la mente, y piensan y piensan y piensan y piensan, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Mucha actividad, no física, mental. Y eso va a ser un problemita bastante grande con la retrogradación de Mercurio. Si no sabes por dónde comenzar, haz una lista de prioridades, ¿sí? Porque obviamente con el equinoccio te dicen, cuando hay ese orden, vas haciendo el chequeo y nada se te puede escapar. Ya que esto puede hacer que muchas de las situaciones que estás viviendo, sobre todo con casa, queden en el aire. Es decir, tengo tantos compromisos por todos lados que se me olvida lo que está dentro de casa. Desde el mercado, una reparación, atender a los hijos, a la familia, a la mascota, lo que sea. La casa para ti no va a ser prioridad, y eso puede traer obviamente conflictos. Así que para nuestros amigos de Aries, durar desde el 27 de septiembre y hasta el 18 de octubre, como llevando la agenda y anotando las cosas necesarias, va a ser la mejor tarea en estos próximos días para que no haya tanto desorden mental, o para que no se les olviden estas cosas. La mente te puede traicionar si eres del signo de Aries, ¿ok? Ok. Leo. Cuidado. No tú Leo, el otro Leo. Ah, ya. Para Leo me gusta mucho porque comienza a mejorar poco a poco la prioridad económica, la abundancia y la prosperidad. Son como muchos trabajos que salen muy cortos, pero que dejan dinero de una manera muy rápida. A lo mejor, si eres del signo de Leo, no es lo que quieres en estos momentos, pero vas llenando otra vez ese cochinito del ahorro. Sí, esa alcancía, no sé cómo le dicen ustedes los mexicanos. Igual. Sí, el cochinito, el cochinito de la alcancía. Exacto, van llenando el pote, el pote. El puerquito. El puerquito, exacto, del dinero. Y allí para el signo de Leo es importante que tomen cada uno de estos trabajos de corto plazo, pero que te dejan poco dinero y tú vas ahorrando otra vez. Comienzan a capitalizarse. Mercurio, en su retrogradación, te dice va a haber este tema de poco a poco o incluso van a tener que tomar viejos trabajos durante corto plazo, pero al final sale perfecto. Así que no digan que no. Eso sí, tengan conciencia de que todos los trabajos que comiencen en Mercurio y Retrogrado van a durar poco tiempo, pero valen la pena si eres el signo de Leo. Ok. Vale. Qué bueno. Otra vez, otra vez, perdón, porque somos como de primaria. ¿Cuándo, cuándo empieza, cuándo empezó Mercurio y Retrogrado? No, no, empieza. Ah, va a empezar. Hoy, 22 de septiembre, estamos en el equinoccio de otoño y hoy y mañana son días súper especiales para conectar con la balanza y con la igualdad. Ok. El 27 de septiembre, la próxima semana. Ok. Y hasta el 18 de octubre estamos en Mercurio y Retrogrado. Ok. En ese lapso. Mira todo este tiempo. En ese lapso es cuando dices que, bueno, cualquier trabajo prácticamente va a ser un trabajo como eventual. Sí, pueden ser trabajos de poca duración. Ah, bueno, a lo mejor no duran tres meses, pero duran nueve meses nada más. O sea, no es un trabajo de largo plazo. Sí. Todo lo que se termina en Mercurio y Retrogrado en algún momento tiende otra vez a caer. No es malo, pero sí quiero que sepas que no va a ser el empleo o el negocio para toda la vida. Eso aplica para todos los signos. Para todos los signos y en este caso se lo expliqué al signo de Leo. Ok. Así es. Tendré que regresar al Woman's Club. Ni modo. Sí, ni modo. Tú bailas en los batitubos. Ya sabrás que a uno le hace de todo acá. Ya sabes. Bien. Mientras sea un trabajo digno no hay problema. Sí, exacto. Sagitario. Para los sagitarianos, el otoño hace que ustedes maduren, ¿sí? Y ya se tomen las cosas un poquito más en serio. Nuestros amigos de Sagitario no se van a tomar las cosas a la ligera. Y va a ser algo así como que, wow, ahora es que estoy abriendo los ojos para las prioridades en mi vida. Como que milagrosamente los sagitarianos se van a querer comprometer en una relación o se van a comprometer, buscar comprometerse en algo profesional. Pero quedarse en un solo sitio porque las aventuras ya no van a ser tan importantes en su vida. Sin embargo, Sagitario, si tú quieres dar ese brinco o ese plano y tienes que firmar documentos o un casamiento o un contrato largo, trata en lo posible, si puedes, solo si puedes, hacerlo después del 18 de octubre para que tenga esa larga duración, ya que lo que quieres es madurar, estabilizarte y estar en un solo sitio y no brincando de un lugar a otro. Bueno, organiza, planifica, averigua y firmas el contrato o el matrimonio después del 18 si ya no lo tienes listo en el caso de que se pueda. Pero los sagitarianos van a estar así como buscando su raíz y eso es importante porque es una de las lecciones que comenzaron a vivir a través de toda esta época de pandemia. Mira, hay otra cosa que a mí me encanta y para los signos de fuego va a ser maravilloso porque siempre los calma un poquito, ya que su mente tiende a estar acelerada y ellos son acción pura. Hay algo que se llama palo santo, ¿sí? Es un trocito de madera que los consiguen en todos lados, sobre todo en Centroamérica y hace también como un saumerio. El aroma es espectacular, es de paz, es de calma, es de profundidad. Pueden utilizarlo para la meditación. Ojalá ustedes pudieran sentir este aroma. Esto es maravilloso. Si quieren meditar, calmarse, recibir como esa iluminación, Aries, Leo y Sagitario, en toda esta época de retrogradación de Mercurio o incluso en estos tiempos del equinoccio, pueden utilizar palo santo o pueden prender inciensos de sándalo, todo lo que sea madera, para que pongan ese eje o los pies sobre la tierra. Esto, el aroma, es una calma como si estuviese, no sé, en un templo, en un monasterio, cuando vemos esas imágenes que nos relajan, es la misma sensación y en este caso para Aries, Leo y Sagitario va a ser maravilloso. Ok, se llama, se llama. Si alguien va a México, palo santo. Palo santo. Sí, aquí está. La verdad, ahí sí, yo no sé si en México se llama igual. En algún momento va. Sí. Sí, en todos lados se llama igual, porque se llama así. Ok. Sí, se llama así. Ok. De hecho, ahí en central, de abasto, ahí venden también este palo santo, palo azul. Debe de haber, sí. Tienes razón. No sé si lo encuentran así. Ajá. Por supuesto. Incluso cedro, sándalo, saúco, es muy bueno para estos aromas y haces el saumerio y es una cosa espectacular. Van a conectar con esa parte interior de calma y de paz. Los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Los recomiendo también para todas las personas que quieran. Con eso pudiéramos también. Saumeriar un poco. Con eso pudiéramos también hacer la limpieza que nos habías dicho primero con romero. Si no tenemos romero. Sí. Podemos hacerlo. Mira, pueden utilizar, por ejemplo, salvia. Sí, pueden utilizar romero en aceite, en difusores, esos difusores eléctricos con romero funciona. O pueden comprar el romero en el supermercado de los que utilizamos para la comida y hacer baños de romero. El palo santo hay inciensos, hay cono, está el pedacito de madera, hay aceite. Les va a servir. Entonces les estoy dando las recomendaciones por signos, según lo que salga en las cartas, pero todos los demás signos también pueden hacerlo. Yo uso esto a diario. Alguno de los dos. Entre las consultas o los programas me voy limpiando y es increíble como cambia el ánimo del espacio donde lo estés prendiendo y tú mismo. Entonces es bueno hacerlo en forma de espiral para que haya ese movimiento energético. Muy bien. Me gusta. Ajá. Me gusta. Voy a tener muchas hierbas. Les va a encantar. Listas para aprender. Te iba a decir, yo creo que te vas haciendo como, no sé si hay alguna especie de adicción o algo, Meredith, Leo, pero yo creo que sí, ¿no? Sí. Te vas haciendo así igual como, ay, me falta algo, ¿no? Y para, como tú decías, antes de que entres al programa de televisión, lo arrancas, ¿no? Lo hago. Claro, porque en ese momento tú ya sabes que mental, emocional y vibracionalmente haces un break, haces una pausa, haces un descanso a la mente y sabes que te tienes que concentrar. Ustedes pueden agarrar un envase de metal, obviamente, o de barro, ¿no? Que aguante fuego. Y pueden poner hojitas secas de romero, de salve, de hierbabuena, de albahaca, de todas las hierbas aromáticas que tengan en la cocina cuando estén secas y lo encienden. Pasan ese humo por la casa y el cambio lo sienten todas las personas que allí viven. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Y va a haber un momento que tú utilizas por lo menos cinco minutos cada semana para hacer estas limpiezas. Y en equinoccio de otoño, perfecto, maravilloso. Oye, eso es muy cierto lo que dice mi querida Meredith, porque, por ejemplo, ahorita he estado saliendo a caminar a las mañanas y hay una parte donde voy que es, no sé si es té verde o té de limón, pero huele, no hombre, te pasas y te siente, te cambia todo completamente. Agarra esas hojas, agarra esas hojas y las secas y prendes una hojita, tres hojitas, lo que tú quieras en casa. Se van a dar cuenta como les cambia inmediatamente la energía, empiezan a sentirse mejor anímicamente, económicamente. Es increíble el cambio. Y si no me creen, háganlo para que ustedes vean. También lavanda, mi querida Meredith, ¿la lavanda para qué es? Sí, la lavanda, aquí tengo uno de mil flores y eso se los voy a recomendar a los signos de tierra. La lavanda, si nosotros estamos muy alterados, la lavanda baja. Si estamos muy deprimidos, la lavanda sube, es decir, trabaja el equilibrio. La lavanda debería estar en el botiquín de primeros auxilios espirituales de todo el mundo, porque si quieres dormir, la lavanda es perfecta. Si tienes ataques de ansiedad, puedes echar unas gotitas de lavanda o la flor de la lavanda al agua o tomar infusiones, utilizarla en los difusores y es maravilloso. Y en este caso, para los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio va a estar muy bien, para que no tengan ataques de pánico en estos próximos días, cuando Mercurio comienza a retrogradar. Sin embargo, si ustedes sienten que no pueden dormir bien, que están angustiados, utilizar aceite esencial de lavanda, unas gotitas en su vaso de agua es maravilloso, hacerse unos bañitos o ponerlas en las manos y en los puntos de perfume, los va a tranquilizar muchísimo, incluso para bañar a los niños y que duerman en paz, es maravilloso. La lavanda es excelente, yo para todo recomiendo la lavanda y bebo lavanda todos los días. Ajá, de verdad, guau. Oye, para esos chamacos que luego parece que están endemoniados, ¿no? Sí, hay algunos chamacos que parece que tienen el chamuco, ¿no? Sí, que están activos. Le pueden hacer bañitos de lavanda, ponerles unas gotas de lavanda en su almohada, después del baño alguna cremita con lavanda y ustedes mismos. Yo agarro el agua en la mañana, le echo una gota de lavanda cuando estoy muy cansada y vuelvo como a mi centro para poder estar en todas las actividades del día. Ok. Muy bien. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Si eres del signo de Tauro, me encanta, es la alegría para las familias, lo concreto con los bienes materiales, una compra o una venta de inmuebles, de casas o de cosas que dan peso a tu vida material. Recuerda, Tauro, Mercurio comienza a retrogradar, hay que leer las letras pequeñitas de los contratos o toma las previsiones de que para la entrega del documento o para la entrega de eso que vas a comprar o vender, se puede tardar un poco más. Estamos en el momento perfecto para decidir y hacer cosas relacionadas con averiguar los temas de leyes. Sin embargo, como siempre les digo, y en este caso para Tauro, se pueden firmar después del 18, mejor. Si no puedes y te cae en esa fecha, bueno, toma las previsiones. Tauro sale muy bien la compra o sale muy bien la venta, pero ponle un par de días más a los retrasos de entregas. Eso es lo único que veo que nuestros amigos de Tauro deben tener en cuenta. Es una carta maravillosa donde toda la familia y la casa como tal, el hogar se llena de alegría porque va a ser como un logro para todos. Algo que se conecta con lo que comenzaron a trabajar en diciembre del año pasado y ahora es que ven los buenos resultados. Así que está muy bien y felicidades de antemano por eso si eres del signo de Tauro. Oh, madre, muy bien. Sí, Virgo, Virgo, miren esta carta. La van a ver extraña porque es un poco chamánica, pero para Virgo, esta carta habla de espiritualidad, de intuición, de esoterismo, de la necesidad que deben tener en estos días nuestros amigos de Virgo, de reconectarse con una parte ancestral o una parte interna muy profunda. El equinoccio de otoño los va a llevar a escucharse. Mercurio en retrogradación también. Entonces para Virgo, estos próximos días, las limpiezas de casa, el leer los oráculos, temas de crecimiento personal, de espiritualidad o de movimientos energéticos que quieran hacer súper bien. Las recomendaciones es limpia la casa, te limpias tú y todo el mes, incluso hasta el mes de octubre, van a estar haciendo ese movimiento energético porque van a tener la sensibilidad, la intuición y el sexto sentido a flor de piel. Trata de no conectarte con cosas de bajo astral si eres del signo de Virgo. No vayas a lugares donde tú sepas que manejan energías oscuras ni te pongas creativo a inventar con esas cosas porque te vas a asustar un poco y estás como una esponjita. Hay situaciones que vas a recoger y no vale la pena. Todo lo que vayan a hacer desde el mundo espiritual, de altas vibraciones y por supuesto de la mano de Dios, por favor, si eres del signo de Virgo. Capricornio. Sí, se van a poner creativos entonces. No vaya a ser que conecten con un lado que no está bien. Para Capricornio hay una carta aquí un poco difícil que es la carta de la torre. Cuidado con la pareja en el caso de que la tengas. Y si no tienes pareja, cuidado con discusiones con esas personas tan cercanitas a ti. ¿Por qué? Porque la carta de la torre habla de intolerancia, la carta de la torre habla de discusiones, la carta de la torre te dice si eres del signo de Capricornio. Pueden salir problemas que ustedes creían, entre comillas, superados y puedes estar vuelto locos, intolerantes, irritables y hay relaciones que pueden estar como electrocutándose. Entonces con las personas más cercanas, sean parejas o sea alguien con las que conviven Capricornio, ten cuidado. Mercurio comienza a retrogradar y pueden sacarse como esos trapitos al sol, como decimos en Venezuela. Lo bueno es que el equinoccio de otoño va a llevar esto a un equilibrio, así que si lo tienes consciente, esa igualdad. Pero no vas a atropellar a la pareja o a las personas con que conviven y tampoco permitas que ellos lo hagan contigo si eres el signo de Capricornio. Entonces para ustedes les voy a recomendar dos esencias, la de lavanda que hablábamos anteriormente, Tauro, Virgo y Capricornio, o las de rosas o mil flores, algunos bañitos con flores, algunos bañitos con rosas, inciensos, aceites, también poner estos aromas en casa para esa convivencia y que no estén peleando tanto. Inciensos de flores, baños con flores o estos difusores, incluso encenderlos y poner algunas gotitas en las almohadas de las personas que están allí para que estén de buen humor y no haya tanta pelea para Tauro, Virgo y Capricornio. Ok, ok, perfecto. Hay que ser, bueno, en el tema de Capricornio. Están allí, chicos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos, Miquel, Amérez, ¿nos escuchas? Te nos fuiste, te nos fuiste un poquito, pero aquí estamos, esperamos a que ya estás, ya estás. Aquí estoy, aquí estoy. Sí. Volví, volví, volví. Volviste, sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Hasta dónde me escucharon? Este, cuando empezaste con Libra. Ah, no es cierto. No. Bueno, retrocede la grabación para que escuche su signo, Amaro. No, perfecto, cerraste bien, cerraste bien ahorita. Cerramos bien. Sí. Ok, perfecto. ¿Con Capricornio? Entonces, para Tauro, exacto, Tauro, Virgo y Capricornio, ya saben que pueden utilizar esencia de rosa o esencia de lavanda y todos en casa van a estar mucho más tranquilos para evitar peleas o que se electrocuten estos próximos días. Perfecto. Por supuesto, en general, lo padre, Mere, es que, bueno, podemos hacer todo eso que nos dijiste, ¿no? O sea, no necesariamente si no tenemos la albahaca o no tenemos el romero. Con lo que tengan en casa, con cualquier hierba. Con cualquier hierba, por ejemplo, se me viene a la mente igual, acá igual, donde yo voy a correr, pues igual hay muchísimas hojas de repente unas de eucalipto, como decía Leo, agarras unas tres hojas que están en el suelo. Pino. Sí. Eucalipto. Las prendes en todo, ¿no? Tomillo, orégano. Claro, funciona perfectamente. Igual flores, cualquier flor que tengas en casa y puedes hacer los baños y puedes conectar con saumerios porque la idea del equinoccio de otoño también es conectar con la madre tierra, con la naturaleza. El que pueda mañana ver el amanecer, los primeros rayos del sol y tomarlo a conciencia, está amaneciendo, está la iluminación, esta es la conexión con la luz que voy a tener de ahora en adelante, es el agradecimiento con la vida. Mira, si sea un minuto, es importante. Si no lo pueden hacer mañana, esta noche, háganlo antes de dormir para que conecten con ese equilibrio en sus vidas. Ok. Bueno, muy bien. Pues muy padre. Es sencillo. Sí, sí, sí. Pues sí, claro. O sea, no te quita nada. Levanta un poquito más temprano o dormir antes de dormir, ¿no? Un minutito y ya, sin problema. Sí. Sí. La idea de todo esto es tomar conciencia de que no estamos en automático, de que todos los días hay una razón de ser, de que si miramos al sol, la oscuridad, la lluvia, el aire, la tierra, tenemos que agradecerlo. Y cuando todos nos unimos a eso, vamos a dar una bendición. Mira todas las catástrofes naturales que están pasando. La tierra en algún momento tenía que limpiarse. Yo siento que ahora con el equinoccio de otoño, ya el tema del volcán en España o de ciertas inundaciones, van a bajar un poco porque va a haber ese equilibrio en el planeta. Y si nosotros le damos la intención de bendecir y sanar, vamos a ayudar un poquito. Muy bien. Qué padre. Muy bien, Mary. Oye, la gente que te quiera seguir, que aún no te ha seguido, yo vi que, por ejemplo, en Instagram, estás muy activa, por supuesto, ya te seguimos. Todos los días estás publicando, pues todo esto que nos comentas, ¿no? De los signos del aire, de la tierra, etcétera, y todos estos, estos tips. ¿Dónde te encontramos? Así es. Arroba Meredith 976 en todas las redes. Arroba Meredith 976. O me buscan en Facebook incluso como Meredith Montero o en Instagram y ahí sale arroba Meredith 976. Así es. Ahí está, ahí está. Meredith 796 para que sigan. 976, 976, Maro. Eso dije, ¿no? No me cambies la edad. No, no, no. 976. ¿Qué dije? ¿796? 796. Yo no te dije. Ah, ese es de tu, ese es de tu, ese es de tu, de tu edad. Claro, ustedes que están más cuerdos que Maro. 976. 976. 976. De 1976, que fue el año de tu edad. Ah, ok. No sabía que era de tu, no sabía que era de tu, de tu nacimiento. Muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, me descubrieron la edad, pero no importa. Muy bien. Meredith, Meredith 976, síganla ahí y este. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, Mere. A ustedes, mil bendiciones, se les quiere mucho, se les quiere grande y como dicen los astrólogos, feliz equinoccio para todos. Un besito, mi Leo, que sigas muy bien por casa. Gracias. Gracias, Mere. Gracias, gracias. Chao, chao. ¿Qué hiciste? Gracias. Sí, en eso estamos, que tus papitos sigan bien. De eso se trata. Bendiciones a todos, mucha salud. Igualmente, igualmente a ustedes, bendiciones. Chao, Maro. Gracias. Igualmente, vámonos, mi Leo. Vámonos, adiós, todos los sobrevivientes. Hasta la próxima. Bye, bye.